Como un sutil reflejo Desnudo este universo Colapsa nuevamente en mí Dejándolo ver Las grietas del olvido Los pasos que no pude andar Dejándome Esperando ver en él Lo que una vez creíste son ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Arte. Acá en FMC. Encontrándonos, acompañándonos. Qué lindo poder estar así. Juntos. Nuevamente. ¿Vos qué estás del otro lado? Estás viajando, estás en el trabajo, estás estudiando. Bueno, pero nosotros desde acá te hacemos compañía. Porque lo importante sos vos. Este momento tan lindo que vamos a vivir y que vamos a compartir. Nos tenemos a Jonathan Pazán en la operación técnica de los controles. ¿Quién te habla? No es mi Buján. En una tarde súper especial. No te muevas. No te vayas. Que ya venimos. Buen mucho. Buen mucho. En Optica Pons, profesionales de alto nivel realizarán tus anteojos respetados o de son. Con los mejores materiales y sistemas de mercado. Amplia variedad de lentes de contacto. Cosméticos. Graduanos. Blandos y flexibles. Son los únicos que se especializan en prótesis oculares. Además, fotografía digital. Reunilado de rollos. Cámaras profesionales con tecnología de avanzada. Representantes inclusivos en la zona de Kodak Reflex. Optica Pons. Presidente Néstor Kirchner. 1996. Ezeiza. Abierto de lunes a viernes. De 8.30 a 13.30. Y de 15.30 a 20.30. Sábados de 9 a 21. 4.295. 2.379. Por el ruido que suena. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿viste? Se me cayó y me lo salvó el protector. Sí, ni hablar. ¿Y viste cómo soy yo? Me suena el teléfono. Especé y trágate. Vetas Carpintería. El protector. Sí, ahora todo el protector. ¿Cuándo hay que esperar el protector? Muy entendido. 88826-3964-4197-153757-1559. Vetas Carpintería. A la vanguardia del diseño. Perdón. El arte nos comunica, nos instigna y nos permite invitarnos y conocernos. ¿Cuál es aquel camino? ¿Tengo que tomar? Muy bien. Gracias. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si sea un previo... Venga, estamos nuevamente con vos, dándole comienzo a este programón con artistas de primer nivel que nos van a acompañar hoy. Y antes que nada, saludar a Juana Centurión, que ya está mandando su mensajito y está ahí prendidita la radio para escuchar todo lo que pasa. Un beso enorme para Brandon desde acá, ¿eh? Y también para Luis Alonso, que está en España, escuchándonos un beso enorme. Y por supuesto que a Colombia, a Mamá Sin Miedo, un beso enorme también para ella. Y les vamos a dar comienzo de esta manera especial, para que todos ustedes puedan disfrutar un momento único, para aprender, para... A ver, poder compartir con ustedes todo esto. Escuchá este tema, porque me lo pidieron especialmente. Bueno, no vamos a partir, nos vamos a quedar acá con Vicentico, que es un grosso, que a mí también me gusta. Y le vamos a dar la bienvenida a Rosana Goñi, a Juan Marrientos y a Damián Pizzacana. Buenas tardes y bienvenidos a todos, ¿eh? Buenas tardes. ¿Cómo están, Luis? ¿Cómo están? Bien, bien. Un placer poder tenerlos aquí, chicos, ¿eh? Muy agradecido por la invitación. Es una emoción esta, muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Un encuentro. Es muy lindo. Un encuentro y una charla entre gente que hace mucho por el arte, que trabaja muchísimo en todo lo... Y le pone mucha pila y mucho amor. Entonces, quiero que cada uno... Es un placer. La verdad que sí. Este año empezamos con todo, aparte. Fue fuerte, fuerte. Fuerte con muchas actividades y muchas muestras y propuestas. Sí, 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 sí. Para todos los gustos. La verdad que estábamos pensando que enero iba a ser un mes de vacaciones y no. Arrancamos con toda esa pasión que nos moviliza con el arte. Sí, sí, un poco tratando de demostrar lo que hacemos y tratando de buscar lugares y exponiendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Claro que sí. Yo quiero que se vayan presentando y que cada uno cuente un poquitito lo que hace y cómo es su vida, su vida artística. A ver, a ver, vamos a empezar por ella. A ver, vamos a empezar por ella. La reina. La reina. Gracias. Bueno, Rosana Goñi. Yo me reparto en mi actividad artística con mi actividad profesional. Y, bueno, le dedico mucho tiempo. Eso realmente es lo que amo hacer. Es una pasión para mí poder pintar. Entonces, bueno, trato de regular mucho los horarios de mi trabajo y cumplir con todo lo que tiene que ver con mi actividad profesional. ¿Tu actividad profesional cuál es? Soy abogada y trabajo en el Poder Judicial, en una asesoría de menores en Capaces Salomas. Es algo fuerte también. Sí, es muy fuerte. O sea que esta parte del arte, de la pintura, también es una forma de canalizar un poco. Y es una forma... Mucha gente asocia con los terapeuticos. Yo no creo que sea terapeutico, pero el arte y la actividad creadora, el poder crear, es maravilloso. Y es el encontrarle un sentido realmente a la existencia. Y una vez que uno encuentra ese sentido, no puede desprenderse de ese sentido en una actividad formal, o regular, como puede ser en la del trabajo. Hay que despegar del trabajo como para inspirarse, ¿no es cierto? Sí, por un lado, pero yo creo que ya es como que forma parte de mi vida. Entonces, a veces hay situaciones, aún laborales, donde uno dice, ¿y ahora cómo salgo? ¿Qué salida? ¿Qué le encuentro? Y aparecen las salidas creadoras o artísticas, si se quieren, ¿no? Las partes no racionales de uno, las partes más emotivas o más intuitivas. Y el arte justamente es lo que nos desarrolla, esa parte más intuitiva, esa parte sensible, la parte no controlada por lo racional o el cerebro. Y en la medida que uno hace carne poder estar en esa sintonía, esto se hace, o sea, al principio yo decía, bueno, es como una doble vida, ¿no? Como mundos paralelos, el mundo profesional y el mundo del arte. Y cada vez se va unando más, gracias a Dios se va unando. Estás logrando esa comunicación, ¿no? Porque, digamos, el arte es estar frente a la creación de uno y esa intimidad con los colores, los perfumes, ¿no? Todo eso. Y de repente, sí, viene la otra que es la profesión que vos elegiste, que te desarrollás ampliamente, pero que tiene que ver mucho también con una postura diferente a la relajada. Seguro. Y entonces hiciste ese complemento importante, ¿no? Sí, 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 de poder estar viendo y integrar mi vida y mantenerme integrada y en eje, digamos, en centro. Y saber que, bueno, aún en los ámbitos más formales también existe esto de poder mostrar el arte. Y yo, bueno, pasó algo muy curioso justamente a fines del año pasado, que en una muestra me encontré de casualidad que también estaba, yo estaba exponiendo y en esa muestra vino a recorrer la muestra una doctora que es jueza de familia de donde yo trabajo, de Lomas, y la doctora Tania Arceo, que hoy le dije que venía acá. Que venía acá, que iba a contar esto porque es muy lindo. Le mandamos un saludo. Le mandamos un cariño, espero que esté escuchando. Que justamente en un ámbito tan, que uno podría pensar tan ajeno a lo artístico, que sea en el ámbito judicial, ella tiene, bueno, yo me enteré ahí en esa muestra, y ella se enteró que yo era artista. Fue un descubrimiento. Qué cosa más limpia, ¿no? Estando con un piso de diferencia, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, me invitó a, ella tiene en su juzgado, hace muestras, invita a artistas que expongan sus obras y en un pasillo del juzgado están las obras. Entonces me invitó a exponer y ahora, en este momento, pues me dijo que las obras no solo las ve el público mientras espera para ser atendido, o los niños que esperan en un juzgado de familia ser atendidos, o los abogados, sino que puede ir la gente y mirar. Es un espacio que se puede ir y presenciar. Y en este momento, bueno, hay varias obras mías y estoy en unos días por hacer un cambio y llevar a otras también. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y, Rosana, perdoname que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero me parece importante lo que decís porque es como descontracturar un poquitito y aflojar ese momento en un lugar de espera, en un lugar como es un juzgado, por ejemplo, y que bien sería que muchos lo adoptaran, que creo que es un contacto que te está sacando de un contexto muy fuerte que se va a vivir o que se vivió, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo, creo, para esa tensión que siempre existe en las salas, en los pasillos de tribunales donde están los abogados, la gente, los niños que tienen que esperar en un ámbito que es muy frío. Bueno, estar sentados y poder ver cuadros. Y esto es como que te lleva a otro lugar, ¿no? Y me lo ha contado gente por ahí. Lo humaniza un poco, ¿no? ¿Perdón que te lo compartí? Sí. Porque lo hemos tardado también entre nosotros y lo maravilloso que era también de contar con las obras en estos espacios donde generalmente en esta infancia, en los casos de esta infancia, que recorren estos pasillos, no quede circunscripto solamente de la fantasía de un mundo muy cerrado, muy abogado, sin accesos a otros. Y eso es potenciarle de una manera el imaginario de esos chicos que podrían aspirar a otra. Sí, sí, de hecho hay pinturas de niños también, que son chicos que han pasado por ahí. Y bueno, es llevar el arte a otros lugares, o sea, así como está en la galería, en una muestra, en un restaurante, en un bar, hay espacios donde, bueno, también, ¿por qué no, no? Y aparte que es necesario. Sí. Porque, como decía hace un rato, humaniza ese aspecto y esa situación que en ese momento se está viviendo. Descontractura, ¿por qué? Te saca del lugar, incluso. Fíjate, sí. ¿Qué es? ¿Un árbol? ¿Qué hizo? O sea, voy a tratar, entonces, ¿qué quiso poner? ¿Qué quiso...? Y te lleva a otro lugar, ¿no? Exactamente. Entonces, te afloja. Te afloja, te distrae. Y de pronto puede generar esta inquietud en la gente que lo mira, bueno, y a ver, y se pinta. Y bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es esto de pintar? Y poder, que la gente pueda ver que es algo accesible y algo que está al alcance de todos, ¿no? El tema de tener una expresión artística. En algunos puede ser pintar, en otros la música, en otros, como mi querido amigo Juan que escribe y lo hace de maravillas. Entonces, hay muchas expresiones artísticas. El tema es poder conectarnos con este ser artista que todos tenemos, que tiene que ver con nuestra esencia, ¿no? La esencia de nuestra alma, que aspira a lo bello, que aspira al equilibrio, a la armonía y a la belleza. No aspira a la paz, a la guerra, a la desarmonía, que es lo que uno está acostumbrado de vivir. No, y por suerte está cambiando un poco el concepto del artista. Antes el artista era el loco, el bohemio, el que, ¿no? Pero este, como la burla, no hace nada. Mucha gente confunde el artista con el, por ahí, hasta con el vago, el que no hace nada. El que no tiene, y el artista es una persona igual que todos y tiene su trabajo. Tal vez comparten como dos mundos paralelos, ¿no? El del artista, que es como un caso especial, que tenemos como una cierta espiritualidad y la creación. Y otro, que es la vida que hacen todas las personas, de ir a trabajar, como lo más común, digamos. ¿Sabés a qué apuntaba con eso yo? A no reprimir. Porque muchas veces, con ese mal concepto del arte, se reprimía al chico que por ahí le gustaba pintar. Y, no, no, pero vos tenés que ser abogado. O vos tenés que ser médico. No, no, no. Y le quedás a vivir. Claro. Entonces, ese concepto que está cambiando en la sociedad, que está dando vueltas, estamos viendo que hay paredes que estaban desnudas e inútiles, y hoy se hacen murales. Oye, el arte es como muy abarcativo, no es solo de pintar una obra, un cuadro, un bastidor, sino que abarca hasta la decoración, ¿no? Hoy en día está metido en todos los hogares como cosas decorativas y millones de cosas. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer muchas cosas en madera, decorar objetos, no solo pintar tela, que me gusta también, pero como que me gusta también incursionar en otras cosas que son nuevas. Y me estoy riendo, me estoy riendo porque estás sacando una nueva línea de zapatillas. De zapatillas. Están geniales, por Dios. Sí, las viste. Y todo empezó como algo, ¿no? Como un día. Cheque, te lo gustás y pegó. Viste que siempre la idea, porque ves algo, se te ocurre y dije, ¿por qué no? O sea, y bueno, ahí estamos. Y también te he hecho mesas, o sea. Sí, hice una mesa que, bueno, que hoy en día la tiene mi hermana, se la regalé a mi hermana. Y la he hecho. Y tengo una yo que me la hice para mí. Cuando me mudé, como regalo, cuando me mudé al departamento, me compré una mesa bien pelada y me la hice para mí. Qué lindo. Y esto es, uno va y come en una mesa, que es una obra de arte. Ellos lo vivieron. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Una cena con él. Y es muy lindo, porque es decir, bueno, no es solo el cuadro que está pegado en la pared y como un objeto que uno no puede tocar ni usar. Entonces, ¿por qué no una mesa donde uno se siente y sirve una comida y pone la bebida? Y hay amigos alrededor de esa mesa charlando y hay una hermosa pintura de la mía de esa caña. Es un complemento en la vida total. Claro. Entonces esto, ¿no? Es que el arte ya deja de ser este concepto de que el arte es un cuadro, una escultura y poder... Encasillarlo. Antes de encasillarlo. Claro. Entonces, como vos decís... Esto es una escultura, esto es un cuadro, acá es el arte, punto. Entonces, vamos a partir de la calle. Hay grafintis, hay artistas callejeros, hay murales hermosos. Y esta conciencia de crear también de que, bueno, si hay una pared pintada, no hay que ir y borrar ese mural que se hizo y que un artista o un grupo de artistas se hizo con mucho esfuerzo, ¿no? Plazas donde ya hay muchas expresiones artísticas que uno ve, ¿no? Sí, hay muy buenos circuitos también como para que la familia pueda disfrutar y estar en contacto y, como digo, cambiar esa mentalidad y decir, vos podés. Viste que hay veces que artistas comparten esto con los chicos y los invitan a que pinten. Sí, sí. Eso está bueno porque entonces despiertan, ¿no? Los van incluyendo y despiertan en el chico, eso que por ahí a nosotros no nos vino, por eso de chico, sino que lo descubrimos de más grande. Hace poco... Por lo menos mi caso. De eso que vos decís, hace poco participé de una muestra en Arteme, que es una galería de Carlos Regasón y en Capital. Amigo de acá. El programa, sí. Ah, bueno. Qué bien. Un cariño, entonces, si nos estás escuchando. No sé si nos va a estar escuchando, pero hicimos una entrevista riquísima, lindísima, hace unos años con él, cuando fue la inauguración de Embalcarce, de la escultura que le hizo por Fangio. Ah, sí. A los 100 años de Fangio, del nacimiento de Fangio. Está buenísimo. Y ahí le hicimos una entrevista que en ese momento salió en vivo al aire en el programa, que fue algo estupendo, ¿no? Qué bueno. Y, no, no, muy generoso de su parte también. Nosotros participamos mucho de las muestras de Arteme. Y bueno, hice en una, me tocó toda la linda posibilidad de pintar en vivo. Y una niña fue la que más participó y se me pegó. Qué linda. Y miró todo lo que hacía y me preguntaba y terminó pintando y compartiendo conmigo. Y ese, los chicos yo creo que es innato en ellos, ¿no? Ellos no se preguntan. Ellos, un chico al año ya está con los crayones, con los lápices, con pinturitas, queriendo pintar hasta las paredes, ¿no? Y uno coartando. Sí. Sí, es cierto. Y bueno, hay que, yo creo que es esto que innatamente, en forma innata se dan los chicos, es lo que hay que dejar que... Esa expresión, sí. Esa expresión hay que, es muy humana y nace con nosotros, y bueno, hay que dejarlo, ¿no? En ese sentido me parece que lo que tiene que ver con la evolución del arte en este momento, en la época en la que estamos, también implica el hecho de reconocer esta como necesidad social. Es decir, de las demostraciones de la C, de la sociedad en el sentido artístico, hace que se tome la impronta de darle más combustión y clasificarlo de otra manera al sentido artístico y a la expresión artística. Bueno, y por ende los artistas ya no son los locos o vagos también, ¿no? Un poco también pasa, tiene que ver con una cuestión de la sociedad se ha manifestado. Que hay una mirada diferente e importante, porque en realidad el arte es la expresión de cada uno de nosotros y esa comprensión a la que se llega. Porque antes me acuerdo que tenías, no sé, dibujo o actividades plásticas. Y ahí se terminó, ahí se terminaba el mundo. No, caramba, hoy hay talleres donde pueden ir los chicos a aprender, los grandes, los adultos. Ese contacto más, ¿no? Esa tangibilidad. Incluso escuelas con orientación artística. Sí. Si quieren un bien específicas. Sí. O las escuelas ya directamente diseñadas con la currícula en sentido artístico. Exactamente. Eso me parece maravilloso. Y hablando de eso con Juan, vamos a hablar un poco de lo tuyo también, que sos un gran escritor. Juan Barrientos, ¿qué hace Juan Barrientos en su vida? Exacto. ¿Qué? ¿Qué no hace Juan Barrientos en su vida? Hace de todo, Juan. Cuando no estás durmiendo. No, bueno, el placer de estar con ustedes primero, compartir como me gusta con la gente y con los artistas, creo que a mí generalmente esto me nutre, me energiza para hacer lo que hago como es escribir en cualquiera de las tipologías de los géneros que abarco cuando escribo, pero a la vez soy el creador de una productora artística Cermos Eternos que está muy interesada en poder promocionar y solidariamente difundir a los artistas que no quieren de alguna manera cómo ser escuchados o puestos en la escena pública. Y bueno, nada, simplemente es estar con ellos, acompañarlos. ¿Y cómo descubrís a cada artista? ¿Ellos se acercan a vos o te acercás a ellos? ¿Cómo es ese...? Eso es un poquito, eso es un poquito que se va dando en relación a correr un poquito por los lugares, ¿no? Exposiciones, salones, museos, confiterías, donde seguramente el bastón, número de músicos con centros o actividades generalmente y desde ahí te vas vinculando, me voy vinculando y a partir de desarrollar o promover las entrevistas que luego los pongo, las formatizo en videos, quedan las entrevistas todas enteras en el canal de YouTube de Cermos Eternos, que también cuenta con su Facebook y su site, donde la gente puede tranquilamente estar mirando todo lo que vemos realizando con Cermos Eternos desde hace un año y medio. Y bueno, pero lo más importante es eso, es haber captado la innumerable cantidad de gente, de artistas que estaba produciendo y en ese sentido no puedo sentirme más rico y... ¿Cuál fue tu trabajo de mayor satisfacción que yo? Ese que vos decís, me enriquece. No, hay un todo, creo que la vida en sí es artística y la mirada que yo tengo de la vida es artística y creo que eso, creo que es lo que en realidad puedo elegir como lo máximo. Esa satisfacción que te da descubrir tal vez cuando vas a esos eventos, a esas muestras y descubrís ese artista y además descubrís a la persona detrás de ese artista. Sí, eso es lo lindo, eso sí es muy lindo, eso sí es muy lindo porque digo, la vinculación que yo tengo, por ejemplo, con estos dos artistas que hoy nos acompañan también, con los Anagoni y también Pizzacayot, hemos fortalecido un vínculo de amistad, así que es muy lindo cómo vamos así en modo de campanas sonando juntos y por la vida. Que nació en una muestra. Que nació en una muestra. Justamente, así nos conocimos. Claro, y entonces bueno, se va produciendo ese feedback, va conociendo también al lado personal y humano y desde ese punto de vista, uno sí se siente muchísimo más plenitud y eso contagia, eso nutre, proporciona. Yo no soy de las personas que digo, aprendo, porque me parece que también, entonces me tendría que caber el deber de decir, tengo que enseñar, lo cual creo que cada uno tiene la herramienta para aprender y enseñar en su momento si tiene que hacerlo, pero digo, que me nutren, sí, me nutren para mejorar cosas, sí, que me siento rico, por Dios la dicha, de personas tan gratas y tan espontáneas y buenas y espirituales, porque tienen una sincronía con sus cosmos interior muy interesante también. A veces es lo que tenemos que hacer, que decirnos a un cortecito y enseguida volvemos. No te vayas, no te muevas de acá. Vamos a seguir enriqueciéndonos, perdón. Dale. Y acá estamos nuevamente con todos sus ideas, haciéndonos compañía, la verdad que estamos pasando divino, divirtiéndonos, yo sé que vos de aquel lado estás pasándolo bomba, te pido que nos mandes mensajitos si tenés alguna consulta para hacer, si tienen algún taller donde dan, van a pasar en las exposiciones también donde van a estar ellos presentes y, por supuesto, vamos a continuar en este viaje tan alucinante que es el arte, que es la expresión, que es el ser mismo, el encontrarnos con ese interior nuestro que muchas veces está ahí tapadito, tapadito, pero en realidad llegaron los momentos en la sociedad, en lo que nos rodea, que nos damos esa posibilidad de expresarnos, esa posibilidad de comunicarnos, sea a través de cualquier expresión artística, valga la redundancia, pero sí el poder tener esa posibilidad de sentirnos libres, de sentirnos liberados de esas tapas que a veces teníamos por qué no o cómo vas a hacer tal cosa. No, 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 hoy nos damos ese permiso. Nosotros como adultos, también, comprender que a los chicos hay que darles esa oportunidad de que puedan expresarse de esa manera, que es muy sano, que es muy necesario, además. Y voy a seguir con Juan, porque estábamos hablando con él de esas sensaciones que tenía cuando estaba en esos momentos de intimidad, de amistad, de amistad, ¿no? Ese compartir, ese vibrar más que compartir, porque vos estás vibrando lo que ellos están viviendo en ese momento. ¿De repente se te da por escribir en ese momento o después lo volcás? ¿Hacés alguna poesía? ¿Algún relato? No, 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 porque en realidad estoy en función de, en realidad, del aspecto del ambiente que ellos necesitan para recrear lo que su espíritu está formulando. Aposteriormente. No, no, yo estoy en materia dispuesta para ellos y sus necesidades en ese momento. Ellos necesitan, están haciendo una manifestación artística a través de su expresión y necesitan el ambiente adecuado. Yo no puedo, más que seguir, convivirme a el relato, la situación y filmar, pero compartir, ¿no? Pero sin interrumpir y sin irme de lo planteado y de los focos de cuestiones que tenemos que entender. Sí, pero a ver, te expresé mal. A ver, contando. Por ejemplo, vos ves una obra de ellos, ¿no? Algo. Sí. Y te prendió así como para decir, de acá desprende… Acá como una idea que te… Hay algo que te emociona tan profundamente que vos decís… Bueno, con Rosana tenemos muchas cosas jugadas, yo digo, yo hablo mucho en términos de juego, ¿no? Y recién te escuchaba la voz en términos de niños. Y los adultos que permitieron a los niños, y en realidad nosotros somos, no dejamos de ser niños nunca. En realidad por eso nos permitió ser juego del arte también, como el juego más serio, si se quiere. Con Rosana, en ese sentido, hemos jugado muchísimas cosas en común respecto de escritos y obras que ella viene realizando y hemos fusionado incluso. El sacrificio es un texto en el cual ella le ha permitido la inspiración de una obra y que ha presentado también en una ocasión que ha tenido. Hay un complemento entonces. Sí. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, te cuento algo con Juan o con Damián. Es un diálogo permanente que tenemos, ¿no? Y nos vamos incentivando y motivando, entonces puede ser un texto de Juan que de golpe le va y yo, esto, listo, hago una obra y puse un texto de él en la obra. Viste que dije que había complemento. Y de pronto, bueno, Juan es una caja de sorpresas, un buenos días de Juan en el WhatsApp es un tema. Si te escribe por ahí así a la mañana se le ocurre un poema y te lo escribe y Rosana lo que hace lo guarda porque Juan a veces se olvida y no lo guarda. Claro, pues yo guardo todo. Ella es la que recopila todo. Qué bueno eso. Y por ejemplo Damián, en chiste. Nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos porque a las 6 de la mañana estaba despierto porque tenía que hacer algunas cuestiones de él y nos sorprendió a todos con un poema. Y entonces fue. La reacción de Rosana fue. ¿Esto qué? ¿El Juan es tuyo? Claro, porque como tengo poemas de él escritos, pensó que había agarrado un fragmento de un poema de él. No, lo había escrito. Encima lo hice como jugando en realidad. O sea que te impregnaste de él. Claro, me impregné un poco de Juan que bienvenido sea. Hablando, bueno, tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, los tres. Y por ahí, bueno, empezamos a hablar y podemos estar haciendo un chiste y de golpe, ta, 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 diálogo va, diálogo viene, que lo espiritual y que el arte o Juan se levanta en la mañana y te lee un texto de Kandinsky o escuchen esto. Estoy leyendo. Y nos ambos es como que, así como podemos divertirnos y salir y jugar y nada, de pronto nos potenciamos. Hay una razón filosófica, un tema puntual, que es uno que no se, que es uno que no se, que es uno que no se. Hay un intercambio muy serio, ¿no? De mucha profundidad, sería la palabra. Muy profundo y que nos permite crecer y intercambiar y motivar. Juan es muy filósofo, Juan es muy profundo. Es muy profundo, sí. He estudiado mucho cuando Juan estuvo leyendo en algunas presentaciones y yo digo a este hombre qué profundo que es. Me recuerda a ciertos escritores nuestros, que ya no están, pero que tienen esa... ¿A quién me recuerda? ¿Puedo preguntarte? A ver si son los mismos, que a mí me recuerda pues yo. Bueno, a ver, tiene un poco de Borges, tiene un poco de Borges. Borges volaba mucho, pero de todas maneras era así, tiene esa parte, viste, que de momento es tierno y de momento es duro. Es duro. Es visceral. Claro, como que baja tierra con algo muy... Y te sacó eso de adentro y vas así, wow, ¿qué hizo? Contalo vos. Contalo vos. Un literatura visceral. Contalo vos. A ver, ¿cómo te nace eso? O sea, esa visión, ¿no? De ver una situación y decir... No, lo que pasa es que ahí lo que me aparece como resorte es las vivencias un poco y contar, entiendo que los artistas somos la forma de contar la historia, no de cada uno, sino la historia de la humanidad en función de la actividad artística en la que nos desarrollamos. Entonces, las expresiones salen de acuerdo a las maneras en que elegimos ese día por el ánimo que tenemos, un poco, este, influenciados por ese estado y sale de golpe, te sale maravillosamente cursi, pero de repente rompes como una... ¿no? Y te salen expresiones muy fuertes y este, que a veces yo no... bueno, si tuviera que explicar si uso una técnica para eso, no, por ahí uso técnicas para componer textos en función de metáforas de que no sean lineales parecidas o que sean más ricas en la búsqueda de una riqueza, pero... pero no desde el punto de vista de decir, quiero hacerme el... voy a acomodar la dura porque me quiero hacer el duro, o voy a hacerme ahora el ricotón y voy a hacer cursi para que las chicas... No, no, entonces este... Es un cortazo, yo... Sí, 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 yo iba a decir cortazo, sí, 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 yo iba a decirlo, pero dije, primero mando a Borges porque es un tipo así muy... muy rebuscado para leerlo, y vos sos rebuscado para leerte, pero además tenés esa fuerza, esa imparcialidad de Cortázar. Vecinos, obviamente, pero tenés eso también. Entonces, eso fue lo que a mí, personalmente, cuando te escuché, dije, wow, este hombre, fijate cómo ve, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el mundo, las cosas, las situaciones, cómo las ves? Bueno, depende de la época en la que una transunta también en la etapa que está en su vida, digo, en otros tiempos te hubiese dicho, si me hubieses hecho esta pregunta te diría escapando, y hoy te diría disfrutando, ¿no? En otro momento te hubiese dicho, yo sobreviviendo, y entonces, en función de esto te digo, en qué tiempo estoy y cómo estoy parado, y hoy te digo disfrutando, no te lo puedo decir totalmente con esa certeza. Mañana me lo preguntás, dentro de un tiempo, y seguramente ya roté, la función, creo que, entre otras cosas, del artista en ese aspecto es que nos ponemos a correr porque no queremos quedarnos quietos, hay una necesidad de que también la gente que recibe lo que nosotros hacemos empieza a corrernos respecto de la búsqueda de ellos mismos, y entonces nosotros decimos, tengo que salirme de esa búsqueda de ellos porque no es la búsqueda mía, y entonces ahí también hay que reconocerse como artista, tener la habilidad de decir, corto con este cordón umbilical para poder atrapar otro cordón umbilical que sugiera a las personas que me siguen que también yo puedo ir progresando en otros sentidos y pueden ellos mantenerse conmigo o no, digo, no, creo que eso puede llegar a enriquecer también al artista. Este, dentro de su sintonía artistia, ¿no? A la hora de crear, ¿no? A la hora de crear, a la hora de crear, vos creás en función de o en función mía? Bueno, en término de crear ya es todo un tema para mí, creo que yo soy más de pensamiento del recrear, no del crear, creo que crear debe haber una originalidad de algo y en función de eso creo que nosotros estamos recreando, no somos creadores, ¿no? Excepto que seamos, sí, unos innovadores y unos emprendedores de la gran hostia y simplemente estamos utilizando herramientas y conceptos que refundamos o removemos y renovamos, ¿no? Y en función de eso recreamos. Entonces ahí viene la mirada de cómo expresamos en nuestras expresiones artísticas. La historia que ya viene contada de 10 millones de maneras, pero el artista también tiene la subforma cuando lo desarrolla en sus... Su cristal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de eso digo, no, yo no creo, yo recreo, recreo y en ese recreo que me tomo, lo hago jugando, lo hago en el contexto del juego, del divertirme, de que me dé placer, de que encuentre la pasión en hacerlo, de que me sienta que estoy diciendo lo que en realidad estoy sintiendo, que está mi corazón puesto en función de lo que estoy haciendo. Cuando salen los textos que salen, a veces me sorprendo en eso también, decir, me dejé llevar, en realidad me llevo mi corazón y me encontré ahí con que el texto salga así. ¿Te pasa que vos decís, ¿y esto lo escribí yo? Claro. Una vez una chica hizo el ejercicio de leerme un poema, donde, yo me acuerdo de decir, cuando terminó, que bueno, que está llorando, y el resultado que era mío, y yo no me lo había dicho, y después me lo había dicho, y es distinto cuando vos te lees algo, vos te muestran algo, que vos no sabés que, no te esperás que es tuyo, porque bueno, cuando... ¿Pero recopilás tus cosas? Eh, yo... Porque por lo que escuchás, hace un rato vos mandás y lo recopilás, y lo recuperás. Ahora tenemos el calva K. Con el recombinador oficial. Es el calva K. Claro que fue el archivo de cual. Esto es muy interesante para los oyentes también, creo, porque en realidad tenemos, todos los seres humanos tenemos una capacidad innata de creatividad. Y somos incapaces de creer cuál es el límite, es decir, no entendemos ni sabemos cuál es nuestro límite de capacidad de creatividad. Es decir, solamente es experimentar con eso para darte cuenta que es... Es infinita. infinita es maravillosa chicos, es maravilloso este momento es divino, pero ya me están haciendo acá enseñar, por favor tenemos que ir a un corte así que no te muevas no te vayas, esta hora pasó pero así, re volando yo sé que vos lo estás disfrutando del otro lado mando mensajito para que ellos sepan que vos estás disfrutando de este momento y acá estamos nuevamente con ustedes y escuchando un temazo un temazo de un chico joven de allá del sur de nuestro país alucinante a Aristo Muño y me lo trajo acá Damián que me encantó, dije ¿con qué tema quiere que los presente? Rosana me pidió Vicentico que yo amo profundamente y dije, ah, qué grande y después me dice, bueno, Damián quiere a Aristo Muño me encantó este chico es una hermosura sí, es un flaco que me gusta mucho que ensambla un poco lo que es el rock y eso también es como algo artístico desigual a lo que hacen la mayoría de los músicos algo nuevo y lo que me llamó la atención como he mezclado un poco de instrumentos autóctonos con el rock y queda esta fusión que ustedes escucharon totalmente violín, chelo me encantó alucinante sí, sí, fantástico y además contando así metafóricamente mucho de la historia del sur y eso me pareció fantástico a mí la historia del sur con los pueblos originarios me puede yo sigo mucho a Rubén de Patagonia por ejemplo que cuando tengo oportunidad mando uno lo vuelvo loco me encanta también hay que darse los gustos y entonces descubro a este chico joven y dije wow me mató me pudo así que me encantó bueno algo nuevo para escuchar algo nuevo sí para dar no me van a matar para el deleite para el deleite bueno y ahora vuelvo a Juan porque volvemos siempre volvemos siempre volvemos Juan quiero que nos leas algo de tu creación para que los oyentes puedan disfrutar para que tengan una referencia de los oyentes de bueno tanto que hablamos de que escribís que escribís no porque parece que estoy hablando no 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 pero no es la hora que escribís nunca pero perdón de la forma que hablás se dan cuenta que escribís ah sí pero ahora vamos a escuchar una obra una obra perdón bueno esto va dedicado a todos ustedes que están del otro lado hoy con sus alejas atentas queridos radioescuchas del programa de Noemi Sacrificio es un poema que escribí y que inspiró una obra de la artista plástica de Rosana Doni con su título homónimo obviamente el texto dice lo siguiente Sacrificio de lo que reina en tu corazón volveremos hechos una fogata encendidos para mantener vivos a las montañas nevadas y los alerces azules de cierto paisaje casi cierto volveremos hechos y lachas una y otra vez una y otra mientras los sentinelas descuidados colman su sed con nuestra sangre aprovecho este olvido de llevarte ante los que realizan los designios para evitar que se les ocurra volverte ángel a propósito encanto todo es a propósito y ocupado en mantener caliente las yemas de mis dedos bueno este es el poema dedicado a ustedes que bueno muy bueno Juan yo leí eso y lo terminé de leer y me puse a pintarlo mirá vos te creó esa necesidad no si y se lo dije se me lo dijo en algún momento pero si yo es simultáneo lo estaba leyendo y tenía una hoja y empecé a pintarlo que lindo lo sentía porque lo sentía esa parte de esa a propósito encanto todo a propósito y sentía que de mis manos estaban encantadas que estaban encantadas tus manos pintaban solas y por qué no y por qué no esa sensación de esa energía que te va a inspirar porque era me vino de ahí y yo estaba así si alguien lo hubiera filmado yo estaba a propósito encanto todo lo repetía y veía mis manos encantadas quiero detallar algo que la asociente debe saber que estábamos hablando de dos personas que estaban a kilómetros de distancia a kilómetros de distancia él desde su casa en Victoria yo en Lomas de Zamora que banda y y bueno fue esa sensación inmediata de que mis manos de que lo escrito ahí estaba sucediendo en mis manos esa conexión esa conexión que estaban encantadas y era perdón esta conexión ¿cuánto hace que empezó esta conexión? es una buena pregunta qué buena pregunta encantamos chicos a Damian le vamos a dejar esta responsabilidad encantamos de si encantamos creo que nos conocimos la verdad que no sé porque los tres juntos no nos conocimos yo lo conocí a Juan y después a vos a Rosana con Rosana coincidimos en muchas muestras que en la mayoría ponemos juntos y creo que más como que nos empezamos a pegotear digamos cuando Rosana me regaló una obra en una muestra ah en Artem el día que nos metí en vivo ¿no? te invitaste con la nena esa que ya comentó antes sí estaba haciendo ese mismo día yo estaba Rosana la conocía de ver la muestra charlábamos muy poco y ese día como que no sé de repente me dice mira te gusta toma te la regalo me dice y como que no sé me encantó como que me emocioné no sé la verdad que esa actitud me encantó para un artista es importante su obra y regalarla es a mí no me gusta regalar y el gesto que tuvo ella la verdad que es como muy emocionante hacia mí y eso como que me dio lugar a formar un vínculo más afectivo de comenzar a conocer un poco más de la vida de ella y a conocer la mía y con Juan 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 en qué momento entra Juan en Raíces en Raíces en Raíces lo conocía también lo conocía de cruzarlo y veía que el tipo estaba con la filmadora en todos lados recorría ya lo veía en Facebook pero recuerdo un hito en nuestra amistad el día que Juan nos invitó al río me parece que es ese Juan nos invitó al río y nos juntamos los tres nos juntamos los tres para pintar para pintar yo los invité para ser en vivo una pintura en el río eso fue como el momento clave y para hacernos un reportaje el momento de la unión ese fue el momento ahí compartimos todo un día en el río y comimos y pintamos y demás y después como la filmación no salió bien hubo que repetirla nos juntamos no salió bien había una cuestión anterior que no se pensó en ese momento y que fue el gran viento que hubo afectando en los milagros claro el sonido entonces ahí se dio la otra cortada que seguramente es la que vos viste que pintamos y que el pincel eso fue en casa y bueno después seguimos medio que en un comienzo a Juan no lo tomaba muy en serio sabía que era escritor pero ni bien lo conocía a Juan es muy gracioso lo que me ha contado pero cuando lo conocí en raíz dice que vamos a ver a ver si es gracioso no para mí es gracioso no sé para vos bueno a la salida vamos a descubrir lo gracioso cuando nos intercambiamos los teléfonos así para qué sé yo para seguir en contacto Juan al día siguiente me empezó a la mañana 6 de la mañana me cae un mensaje un mensaje con toda una lectura y no entendía nada imagínate 6 de la mañana leyéndome algo de un libro de un libro del tiempo cuando estabas en Chivilcoy cuando leí a esa luna estaba en Chivilcoy de vacaciones estaba en Chivilcoy de vacaciones y le leí yo con recladísima yo pensé este tipo está loco ¿qué me habla? no entendía nada no sabía si era un libro porque él como cuando comienza los mensajes no te dice te voy a leer un libro tal no el tipo claro vos ponés play le ponés play al mensaje yo no como si continuara siempre un mensaje claro y nada digo este tipo está loco y veía que pasaban los días y todos los días me mandaban uno distinto y yo le decía bueno gracias así lo conocía Juan imaginate como yo acostumbrada y se delirió los dos porque así él lo hace y yo lo hago con él entonces se delirió los dos los compartimos pero sí después enganché después enganché y yo vi que siempre es así te desayunas y por ahí te está hablando normal y de repente te escribe se colgó y te escribe un poema o tenés un libro el otro día nos creímos perdón el otro día nos creímos toda una historia que nos hizo nos contó algo que nos pensamos que era una anécdota y era algo que había inventado un relato mirá que varo la de la verdulería lo que tiene el chino la de la verdulería un episodio que pasó en la verdulería que una señora se emocionó que la abrazó el dueño chino del lugar que se yo dijimos todo eso pasó en su canal y él lo vio y yo hasta cuando me pregunté nunca me pasó algo así pensé no había pasado tampoco no había pasado yo estaba esperando un colectivo y nada más y ahí fue tac tac y empecé a contar historias y surgió y después y después y después saliendo todo esto la historia y después no sé como pasó que mandó un mensaje y ahí nos dimos cuenta recién que era toda una historia que había creado en una parada de colectivo era algo que estaba pensando digamos que estaba inventando así que bueno el escritor es así ¿no es cierto? está siempre con un trocito de papel y ahí tiene que escribir algo es la inspiración ¿no? sí sí por suerte los celulares ahora esas van mucho nos salvan por el tema de las notas que tienen ahí para hacer notas bueno agarran mi celular y obviamente vas a encontrar un montón de obras y en ese tema nos salvó la vida porque yo no podía escribir a mano en un estafo de público porque los movimientos eran imposibles y eso me salvó chicos les quiero agregar un mensajito que esperen un poquito porque termina este bloque y nos despedimos porque pasó a Alicia sí por supuesto con el compromiso de regresar ¿cómo no? de venir con todo gusto con todo gusto ya lo hicimos seguro la próxima vez hacemos mate enfrente ya conocemos la plaza de Tristanza hacemos el programa desde la plaza sí ya conocemos Tristanza un programa abierto un programa abierto muy lindo lugar la plaza así que estamos muy contentos por lo menos yo muy contentos de estar acá me parece muy divertida la entrevista y muy a gusto como vos expresás y como entrevistar me parece muy agradable sí el hecho que conozcas que te hayas tomado todo ese trabajo de ver lo que hacíamos y quiénes éramos la verdad que es muy lindo porque le da un tinte a la entrevista de que apuntás realmente a cosas lindas que nos permite expresarnos claro yo quisiera agregar también el agrado de estar nosotros aquí también quiero decirle a la audiencia de que sos una laburadora innata y que los domingos descanses un poco todo este estudio lo hiciste el domingo ayer me dice bueno yo te agradezco que nos hayas invitado pero la verdad que el domingo se hizo para descansar me dice es el único día que tengo para dedicarle a full el programa y después en la semana bueno trabajo en otras cosas que nada que ver entonces no me permite por ahí concentrarme y aprender e impregnarme de ustedes porque en realidad lo que se trata es de eso para poder hacer una buena charla y yo tengo que saber cómo es la vida de ustedes entonces también apelo a decir que ustedes también hicieron una buena presentación acá Rosana también me pasó una data importante mucha información claro entonces al recurrir a eso uno puede vislumbrar la persona que nos va a acompañar y eso es lo importante porque ustedes se van a poder expresar mejor y entramos en confianza así al toque claro chicos les voy a leer a ver un saludo a la Ro muy lindo el programa Graciela divina gracias Graciela es hermosa es la mamá de Ezequiel la madre de mi hija Sofía así que cariño a todos Ezequiela Sofía Agustina Graciela Gabi a mi otro hijo Mauro a Flor y bueno a mis sobrinos a todos también a unos amigos maravillosos que tengo que tenemos un grupo de WAP que es la red infinita así nos llamamos que somos todos artistas y bueno no quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de algunos así que un beso enorme a todos y bueno a todos a todos muy lindo así que saludos a todos yo quiero expresar saludos aprovechando el momento de salud que se dio a mis dos hijos también a los referentes artísticos que conozco que hacen mucho por los artistas como Loli y Damián y Darío Maxi Silva a Jorgito Araldi a Marcel Frojan a Petro Guevancho y Damián Rodríguez que también están a Lolo Lugo así que para todos ellos también a mis saludos y para todos los artistas que nos conocemos que saben que estamos en contacto todo el bien cariño y las fuerzas para este año que se haga un año muy lindo también que tengamos un año muy lindo con muchas luces y muchos colores mucha bambalina a mis maestros Norma Bianco Jorge Aranda a mis compañeros de esta Sherry Schultz le agrogué ah y la de la agenda pero vamos a la otra en la otra tanda ¿no? si hay una hay otra no ahora 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 con eso yo estaba esperando los saludos ¿qué saludos? ¿y a quién querés saludar? él es nuestro colgado yo soy el más colgado esto ya no se lo no se lo to no para nada no se lo to no se pensó que lo halló esto sale al aire no se está no se está rojando no se está rojando si no se lo escuchó no saludos a todos la verdad que no sé si es como ellos para eso querías un saludo vamos a ser un general así no se enoja a nadie claro no a todos los artistas que siempre nos cruzamos que frecuentamos también son conocidos de algunos de Rosana y bueno está a todos en general y que viva el arte que viva el arte está muy largo y entonces ahora vamos a hacer una recorrida por las exposiciones de agenda que tenemos para toda la multitud para el viernes 18 o sea mañanita mañana 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 nos encuentran a las 20 horas en Arteme que queda en avenida Libertador 405 a 4 cuadras de retiro así es donde va a estar Damián Rosana disponiendo yo voy a estar leyendo es una muestra conmemoración 40 marzo se llama la muestra 40 marzo conmemoración a 40 años del golpe o sea una muestra bastante especial en este caso y fuerte y fuerte sí en abril ya pasamos a abril la agenda marca el 16 que ponen estos dos queridos amigos y artistas en el burrete burrenete burrenete perdón de Villa Crespo a las 20 horas que va a haber bandas va a haber algunos tragos para tomar va a ser como un lindo evento bueno poder charlar con ustedes la gente claro eso es lo importante también las muestras es eso lo lindo es los contactos que uno genera que te cruzas con gente nueva gente que te da ideas la impresión de la gente de la gente de la obra que le produce los comentarios sí sí es ese estar en contacto con el artista ese acercamiento que uno puede ver al artista ver la obra y comprender un montón de cosas más ¿no? sí sí es muy lindo sí bárbaro se pueden llevar los recuerdos de los artistas pero por supuesto pueden parar de no comprar algunas obras también se pueden comprar obras por eso obvio hay un marcha bueno yo en este momento estoy exponiendo en la casa de la cultura de almirante brown estoy participando de una muestra colectiva por el día de la mujer así que hay una obra mía allí vos también también vos estás exponiendo ahí en Café Arte en Café Arte todavía edesa 3601 en Saavedra hay una muestra permanente hasta fines de marzo fines de marzo ya estamos chifro cuántas obras que tienen que tener para poder exponer en tantos lugares en este caso ya no tengo lugar ahí hay y bueno y aparte las del juzgado 12 que ya dije que ahí tengo varias y ahora voy a hacer un recambio en Estor Pías se trabaja muchísimo muchísimo gracias a Dios es importante eso antes había que recurrir a los curadores y ver dónde podías meter tus obras hay una apertura importante eso es muy importante destacar hay lugares que justamente están a disposición de los artistas emergentes y que no es caro exponer algunos también hay espacios que son gratuitos entonces eso es una posibilidad porque si la obra no se muestra no tiene sentido o sea lo lindo es y no se conoce el artista y que la obra empiece a circular y a fluir ah tengo una obra también en Córdoba ah mira que sí hay en un hotel en Hongamira en Hongamira en la puerta del cielo se llama un lugar precioso en una posada que nombre y bueno dejé una obra que está expuesta ahí en enero la llevé buenísimo hay una obra mía también en Hongamira que lindo de las fronteras de la provincia para todos los turistas para todos los turistas para todos los turistas pueden verla en la puerta del cielo y y si es lindo es muy lindo que la obra fluya circule y sea vista ¿no? ese es el objetivo del arte sea vista y sea apreciada claro porque apreciarla no es solamente verla sino apreciarla buscar esa profundidad y ese mensaje porque más allá de todo hay un mensaje en cada obra seguro ¿no? entonces eso es lo bueno que podamos expresarnos y que se pueda recibir que el que está percibiendo eso reciba lo mejor de uno ¿no? sí, es una evolución muy linda de la gente cuando la ve y lo que nos dice y eso después se 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 transforma o sea es una energía que nos viene por lo menos en mi caso ¿no? que me viene que después la puedo volcar en las próximas obras ¿no? sí esto es muy importante lo que también decís en el sentido de que por ejemplo cuando decimos que una obra es una obra de arte ¿no? eso es muy lindo porque da para una temática para un bloque para un ah sí tenemos para la próxima vamos a la laera de arte ¿no? de que cuando decimos ahora ¿por qué? ¿por qué está dotado de qué? para decir alcanzó el rango de una obra de arte y en esto de la apreciación que vos decís del pulgo hay algo y entonces buscan por qué el pulgo se cautivó por algo por eso sí, sí, sí que no son los colores por ahí ¿no? sino que hay un mensaje a través de una figura o de algo yo te la dejo picando para el próximo programa es muy nutritivo me encantó buenísimo chicos agradecerle de todo corazón la presencia de ustedes de haber estado acá compartiendo este momento tan lindo tan grato de haber aprendido muchísimo de ustedes impregnándonos de todo esto un beso enorme éxito mil por supuesto muchas gracias muchas gracias muchas gracias No, 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 no Lo que una vez creíste solo Escapándote Esperando ver en él Lo que una vez creíste solo Escapándote Lágrimas en un río Que pierden su esencia en el mar Ahogándose En restos de silencio Que arrasan las frases en mí Vaciándome Esperando ver en él Lo que una vez creíste solo Escapándose Esperando ver en él Lo que una vez creíste solo Escapándose Oh 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 oh